Con el descenso todavía escociendo y el adiós de Manolo Herrero muy reciente, el Real Jaén piensa ya en las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo. El ascenso a la categoría de plata del fútbol español será el objetivo y el presidente Rafael Teruel lo dice cada vez que se le pregunta. El reto, la meta trazada por el Consejo de Administración es regresar lo antes posible a la Liga del Fútbol Profesional. Gaitán, Óscar Quesada, Mario Martos, Pedrito y Servando tienen contrato con el Real Jaén. Ya podemos adelantar que Servando ha manifestado su intención de salir. El club negociará con el defensa la posible marcha, pero tendrá que existir negociación. Hasta la próxima semana no se va a anunciar que Aibar será el entrenador del equipo. El actual director deportivo ya trabaja en la planificación de la temporada en la que se exigen 6 sub-23. El presupuesto para la confección de la plantilla va a superar el medio millón de euros y los fichajes no van a llegar inmediatamente. La idea de la entidad es esperar a que finalicen las fases de ascenso para cerrar acuerdos con jugadores que ahora tienen su mente en posibles ascensos con sus respectivos equipos. Habrá cambios en las categorías inferiores y también muchas novedades, llamativas todas, en la captación de socios que va a comenzar la próxima semana.